Hola familia y amigos, estamos acá en el huertito de gustitos de mi país y voy a mostrarles lo primero, la cosecha de tomate de árbol por supuesto que hemos comido varios, he usado para hacer ají también, picante para la mesa llegué ya ayer aquí a Buenos Aires, a Argentina, así que ya estoy aquí en mi casita así que voy a enseñar todo lo que pasó en el mes que no estuve y todas las semillas que traje para compartir en el grupo también de semillas así que les mando un saludo a todos, hoy día es Día de la Madre Peruana un saludo para mi hermana, mis sobrinas, mis cuñadas, para todos, para todos para allá en Perú y bueno en otros lugares que hay madres peruanas también, un abrazo para todas hoy día es el segundo domingo de mayo y siempre nosotros celebramos ese día, el Día de la Madre así que continuamos, aquí les muestro estas semillas son de las granadillas, las que les mostré, no sé si les llegué a mostrar que son como unas maraquitas, naranjas como con pintitas marrones, es muy rica y esta la usan para los bebés cuando empiezan allá en Perú cuando empiezan a comer, les empiezan a dar el juguito de esto para que les forme su estómago bueno, así dicen las mamás, no sé, siempre es así esta semilla es de mamey bueno, el mamey tenía una sola semilla, así que me traje una sola aquí tenemos semillas de guanábana esta guanábana es muy buena, dice es anticancerígena, así que es muy buena comerla no sé cuánto tiempo durará en crecer y no sé si aquí se dará, pero yo la traje por las dudas pacáes los pacáes son como unas vainas largas que adentro tienen como unos algodoncitos ahí en un video debo de haberlos pasado, voy a buscar si lo tengo, ya lo pasé, no me acuerdo encontré el pacáy que buscaba, que quería mostrarles, el pacáy, este pacáy costeño miren, este serrano y este limeño, bueno, costeño de la costa, no sé si es de qué parte puede ser de Chiclayo, de Piura, no sé pero este todo, cualquier parte de la costa, salen así grandotes, inmensos de estos voy a comprar uno nada más, miren este pesa como un kilo, creo así que yo voy a comprar un poco más chico, porque la verdad que estuve buscando y buscando y no conseguí, ahora conseguí este, así que voy a comprar este para que vean la diferencia aquí tenemos las compras, compré dos pacáy, porque quise comprar el otro que les mostré que es el norteño, bueno, el de la costa, pero estaba muy caro, la verdad para mí es muy caro pagar un dólar un pacáy, así que lo siento mucho, no lo pude comprar es lo mismo, es la misma fruta, pero es mucho más grande, el fruto también es mucho más grande así que lo vamos a abrir esto es un poquito difícil esto se llama pacáy, no sé si es pacáy o pacáy, pero por ahí va es como un algodoncito que tenemos acá adentro este de la sierra es medio complicado, porque viene muy apretado, viene muy justo en cambio el de la costa es un poco más suelto, tiene como más espacio sus espacios, esta cosa de acá, la cáscara es más ancha es igual, miren, aquí está, este es el famoso pacáy yo sé que en otros lugares hay, en Argentina no hay, tal vez por el clima pero en otros lugares aquí tiene menos aquí adentro está la semilla y ya saben que yo me la voy a llevar, ojalá que no me la quiten en el aeropuerto esta es la semilla ahí está miren, ahí está la semilla y este es el fruto y esto es lo que se come ahí está dulce, dulce es como el algodón dulce que venden en los, no me acuerdo como le llaman allá algodón dulce le dicen acá, pero natural es muy rico, miren, esta otra semillita y estas son de de lúcuma de esta fruta se hace allá en Perú, helados es lo más común, encontrar helado de lúcuma ahora también hacen jugos hacen yogur, hacen batidos hacen de todo, de lúcuma, hacen tortas es un riquísimo sabor y bueno, ahí después les voy a mostrar la fruta y aquí tenemos semillas de llantén el llantén es muy bueno para desinflamar heridas se hace, se hace hervir, se pone, también se toma se hace también, se usa para los emolientes cuando no tiene algún corte se pone para desinflamar, para deshinchar para todo eso es muy bueno también y aquí tenemos el girasol este girasol tiene la peculiaridad de tener en el centro negro es negrito, un big marroncito oscuro como un café así que vamos a ver, no tiene mucho estas sí las compré o sea, todas las he comprado pero estas las compré ya así envasadas y todas estas de aquí, estas demás frutas que ustedes ven he ido comiendo el llantén por supuesto me lo regaló mi amiga Nancy Nancy Benítez, le mando un abrazo también para estas chicas que trabajaron conmigo en el Palacio de la Juventud un tiempo así que le hice mucha amistad con Nancy con Juanita y también con Carmelita y también por supuesto a mis grandes amigas de mi promoción de CPEA les mando un abrazo a todas que pasen un lindo día de la madre por supuesto a todas las que son madres y bueno vamos a continuar ahora nos vamos al huerto a seguir con la demostración de todo lo que ha pasado en el mes que no estuve miren parecen unas berenjenitas yo pensé que eran berenjenas enanas pero no es tomate porque yo cuando me fui lo dejé en flor no vi el resultado aquí por aquí hay otra no hay mucho pero hay así que estas pocas que hay yo las voy a dejar para que para que reproduzcan semillas y poder después también regalar así como me regalaron a mí en el grupo de semillas por ahí he visto otros que están medio verdecitos todavía acá ve acá hay otro y creció muy fuerte esta es bien las ramas son bien bien este acá hay otro miren esta ya les mostré esta, esta y esta de por acá así que hay varias varios frutitos también se han caído me parece de acá o no acá menos chiquitito todavía así que vamos a esperar la reproducción que haya un poquito más porque acá tengo flores y bueno y separo las semillas para intercambiar semillas de cherry negro increíble y todavía tengo algunos tomatitos cherry que siguieron este dando frutos miren aquí tengo algunos cherry todavía no sé si son cherry o no combinados pero todavía tengo a pesar que ya está yendo un poco viniendo un poco el frío y ahora vamos a ir a cortar recién vamos a ir a cortar el zapallo macre porque lo voy a usar para hacer una rica sopa hoy día aquí les muestro la vereda que se supone que ya tenía que estar toda lista el esposo que se supone que iba a ser hasta el fondo cambió la puerta la puerta estaba por allá ahora la puerta es acá la rejita Guayro por supuesto ya se metió ahí está Guayro ahí está Guayro como siempre quiere salir en todas partes y bueno esa vereda va a ir hasta allá todo hasta el fondo y ese árbol lamentablemente tenemos que sacarlo porque la raíz llega como hasta 5 metros y nos va a levantar esta pared que tenemos acá entonces vamos a tener que sacrificarlo me da mucha pena pero no podemos tener ese árbol ahí lamentablemente bueno yo dejé sembrado maracuyá miren sigue acá todavía está lindo está creciendo espero que se enrolle acá y se vaya arriba y ahí hay otra plantita que no está tan linda pero dejé 3 plantas de maracuyá me parece que hay 2 nada más ayer estuve mirando ya ni bien llegué a la madrugada llegué yo y estuve mirando todo mi huerto espero que amanezca por supuesto todavía hay un morrón sobreviviente así que tenemos esperanza de seguir comiendo morrón fresco y el ají también acá el ají amarillo o el ají verde o el ají escabeche que le dicen también los de acá todavía están verdes pero tengo amarillos allá es que aquí hay mucha sombra está la sombra de la palta la sombra del árbol del vecino la sombra de la mora por eso que no madura pero ya tengo maduros ya y me queda también un zapallo un zapallito anco que está ya colgado ahora lo muestro a ver la vuelta aquí miren aquí está el zapallo anco bueno y acá tenemos también la sombra del aguaymanto que este año dio un montón de aguaymanto ahí lo pueden ver creo que les mostré antes de irme hay mucho aguaymanto acá miren cuántos hay acá por supuesto que allá en los de Perú son grandotes del tamaño de mi dedo gordo así eran unos guaymanto grandotes los mostré también me parecen un video ahora voy a ir viendo todos los videos que tengo para irles pasando de a poco y todavía tenemos algunos tomates de árbol que todavía faltan madurar por acá hay unos cuantos por acá hay otros miren así que por ahí tenemos todavía unos cuantos tomates de árbol que falta madurar bueno acá tenemos el guacatay miren creció enorme con esto se hace ají se hace pachamanca se hace también pollo el guacatay la verdad que a mí no me gusta mucho porque el sabor es bien fuerte con unas cuantas hojitas es suficiente pero bueno es rico el guacatay tiene un sabor particular algunas personas no les gusta pero miren el tamaño que tiene miren tiene como dos metros creo enorme y mi zapallo macre me esperó hasta que regresara ya está seco por supuesto el tronco miren ya está seco así que acá también ya está completamente seco así que hoy día lo vamos a cortar y hoy día lo voy a usar en una riquísima sopa mi hija está antojada como les dije mi hija está embarazada así que se ha antojado de tomar de tomar una rica sopa de menestrón así que hoy día le voy a preparar para ello hoy día vienen a saludarme por el día de la madre y hoy día voy a llevar a cocinar esto voy a sacar un de acá sacar una tajada por supuesto y el resto lo voy a hacer lo voy a hacer locro o crema de zapallo y ahora nos vamos a dar la vuelta para ver esto también miren como sigue creciendo ahora lo voy a cambiar a una cosa más grande a un balde algo porque ya no tiene espacio como yo no he estado acá miren esta es la ananá o la piña que yo puse el tronquito de arriba así que lo voy a poner en un espacio más grande para que pueda desarrollarse también y que si Dios quiere y la naturaleza me lo permite voy a tener una ananá más ahí lo voy a cambiar ahora y a la próxima ya van a verlo en otro envase y vamos a acabar de cortar el zapallo vamos a ver cómo está seguro que está bueno uh está buenazo no está bueno miren qué lindo zapallo zapallo macre de semilla peruana voy a guardar por supuesto todas estas semillas también para regalar así que alguien que quiere y si vive cerca pueden venir y pedirme semillas y aquí todavía tenemos las tunas hay unas cuantas todavía para sacar están ya maduras así que tengo que sacarlas hoy o mañana estos días que llegué voy a sacar también tunas y vamos a comer tunas también y voy a poder el jazmín que está muy grande está tapando todo nos está dando mucha sombra yo dejé rúcula sembrada pero parece que los caracoles se han despachado con todo porque no hay nada así que tengo que volver a poner semillas acá tenemos se acuerdan que yo corté unas ramitas de batata que estaban creciendo en la batata las corté y las puse acá bueno acá están siguen vivas no han muerto vamos a ver después de un tiempo si hay batata abajo o no vamos a ver cómo va todo y acá hay otras plantitas de ají y también de morrón que están ahí en flor todavía acá demoró más porque tiene mucha sombra y acá tenemos todavía unas cuantas paltas que todavía no han caído porque han estado esperando que caigan para después envolverlas y comerlas porque caen igual no están muy maduras hay que tener unos días todavía en casa pero ahí ven las paltas muy lindas esa planta que ven ahí esta de acá esta que está tapando las calas me está tapando todo esa es la planta de maní yo puse varias semillas pero una sola creció vio que se están extendiendo vieron ahí se está extendiendo y ahora van a empezarse como a pinchar la tierra y le va a salir la florcita y ahí la florcita cuando la florcita sale tiene como una puntita eso se va a hundir en la tierra y ahí va a salir el fruto así que dentro de poco si sigue bien todo el clima vamos a tener maní vamos a ver y bueno les muestro cómo creció las calas miren inundó toda la cala en verano no hay nada pero en invierno miren cómo crece la cala todo todo allá tengo una dalia al fondo la rosa que también está ahí ya por fin no se la comen la rosa que tenemos ahí la enredadera por fin no se comen las hormigas y bueno ahí tengo también una tuna eso es de calidad de tuna es más chica es otro color más lo tengo por la flor la tuna y ahí miren las lindas calas y miren estas de acá también se acuerdan que las separamos una por una eran cuatro miren ya están creciendo están engordando miren qué linda están estas crecen mucho más grandes así que vamos a tener paciencia y ya hay cuatro hay cuatro de esas eran cuatro pegaditas que las separé una por una y ya ya están engordando y aquí ven el ají amarillo qué lindo todo está amarillo a la vez así que voy a llegar a cosechar para hacer una rica papa la huancaina o un ají de gallina y he traído semillas también de este tipo porque yo allá tengo otro tipo de ají que es como que arrugadito este es más liso no le mostré me olvidé de mostrarlo el otro aquí es más grande y todo pero esta es otra calidad pinta más cuando usted lo licúa incluso pinta más así que igual el ají amarillo igual me va a servir pero esta es otra calidad yo he traído de esta calidad he traído semillitas y voy a sacar también para tener para hacer el intercambio de semillas bueno ahora le mando un saludo ya saludó a mi sobrina Carmen Vargas Espinosa que fue su cumpleaños ayer y bueno ahora le mando también un saludo a María Rodríguez que también fue su cumpleaños ayer y bueno hoy día recién grabo así que le mando un abrazo y para todos los que cumplen años también todavía falta el once que no voy a grabar ya ese día el once cumpleaños de mi querido Bruno de mi hijo él es el que siempre hace los videos que los edita que los arregla que mi gritonea también no tiene paciencia pero ahora estoy con José Luis y bueno que pasen un lindo día a todos un abrazo y bueno uno especial uno muy especial para mi hijo y les mando un saludo un abrazo acuérdense de difundir el video de compartirlo de dar me gusta de hacer comentarios y de todo lo que siempre les pido y que vean también los comerciales espero que este video les guste a seguir sembrando para vivir mejor